Es muy difícil de escribir en palabras el cariño que me dio la gente y que me da. Desde el primer momento me hicieron sentir muy bien. No te voy a decir que no me cuesta irme porque la verdad que he pasado lindos momentos acá. Y bueno, pero creo que es hasta pronto y si Dios quiere, ¿por qué no vuelve en algún momento? Gracias, Naita. 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 Gracias, Naita.